¡BAN! ¿Qué dice, tíche? Muchísimas gracias, y a los que nos estamos acompañando ¿Y si oyes? Pues es un tíche, bueno, como grita ¡Arre! Vamos a arreglarlos a todos ustedes, oigan Misioncitos que traemos al repertorio Julio Náerga, Bresoloteño, Band ¿Se recabamos con ellos, tu compadre? ¡Díce! ¡Haz el oro! ¡Los dos rechiritos que traemos al repertorio! ¡Los dos rechiritos que traemos al repertorio!